La ex maestra de mi hijo que veíamos todos los días, ella fue la encargada de transmitirle el mensaje a mis hijos y a un grupo de... a todo el turno de mañana, el de este lunes, y el mensaje fue que Videla fue un héroe. Esta mujer es la responsable de eso, esta mujer ocasionó la verdad una movilización, lo positivo es la movilización que ocasionó en todos los padres, pero el rechazo absoluto de lo que pasó, el acto que organizó fue un acto muy improvisado, nos enteramos horas antes que había un acto, y bueno, la dirección desconocía lo que iba a pasar, la directora, yo le pregunté cómo era posible que ella desconociera el video que se estaba por reproducir, ella nos llamó a la salida y nos comentó que se había reproducido un video, que la escuela no estaba de acuerdo en ese video, entonces yo le pregunté cómo puede ser que si se ha tenido el impulso de apretar el play, no se tuvo el impulso de apretar el stop, porque este video a los 15 o 20 segundos ya uno se da cuenta del contenido. ¿Qué video era? ¿Tiene un nombre? El video es anónimo, pero está... ¿De dónde sale? Es la hora de los dignos. Hemos estado investigando y yo he estado investigando y no hay ninguna... Nadie declara la autoría, digamos. Sí, en forma extraoficial te puedo decir, he hablado con varias docentes de que este video se estaba reproduciendo ya hace un par de semanas y que al parecer habría estado llegando de gente que trabaja en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Con respecto a esto, Acuña, la Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, nos mandó una escueta y liviana carta donde se nos dice que ella está muy shockeada por todo esto y nos pide disculpas. Ahora bien, nosotros como padres pretendemos que el Intendente de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, se haga 10 o 15 minutos en su agenda y vaya a pedir disculpas a los chicos, porque él es responsable también de la educación de la Ciudad de Buenos Aires. Aparte vaya a pedirle disculpas como representante de la Ciudad de Buenos Aires, una ciudad que es la capital de la República Argentina. Y esta es una última noticia a esta señora, se la separa del cargo, pero continúa haciendo tareas administrativas, no se la separa del cargo de forma definitiva y va a seguir enseñando. Entonces, esto nos enteramos ahora hace unas pocas horas. Va a seguir enseñando, digamos, no está ahora en tareas administrativas. Sí, se puede decir enseñar lo que está haciendo. Pero nosotros lo que pretendíamos es que se separara del cargo en forma definitiva y también a la directora. Entendemos que esto es algo mediático y que quizás... Exacto. Esto que, a ver, para tener una idea, porque tal vez uno quiere, por supuesto, que las personas responsables asuman las consecuencias. Ahora, tampoco quisiera que se termine, por ejemplo, pidiendo la destitución de una directora. En este caso, si la directora dijo que no sabía lo que iba a pasar. ¿Esto fue en un aula? ¿Fue en un salón de actos? ¿Lo podía ver la directora? Claro, mirá. A ver, pasó esto. Esto fue en el salón de actos el lunes a primera hora. La directora estaba presente, al igual que todo el cuerpo docente. Bien. Fue en un salón donde no se nos permitió a los padres entrar. No estábamos invitados nosotros. Y quizás esto corresponda y entendemos que es el acto de cobardía más grande porque se le reproduce este video sin los padres a los niños. No estábamos invitados nosotros.